Bueno, empezamos el libro del, seguimos en el libro del éxodo, en éxodo 20, seguimos estudiando, estábamos en el primer mandamiento, dijimos que el primer mandamiento es el mandamiento que más vamos a estudiar, es en el que más nos vamos a demorar, porque el primer mandamiento es la base de toda la alianza de Dios con Israel, y es la base de toda nuestra alianza, inclusive con Cristo. Y hablábamos la semana pasada del primer mandamiento, estamos en el primer mandamiento, leímos el mandamiento que dice, yo soy el Señor tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, del lugar de la esclavitud, no tendrás otro Dios fuera de mí. Esa es la base de toda la ley y todos los mandamientos están supeditados a este, no tendrás otro Dios fuera de mí. Sigue diciendo, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ella ni le darás culto, porque yo ya ve tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por mis generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Recuerden que dijimos que cuando se escribe el Antiguo Testamento, inclusive el Nuevo, hasta el siglo VII o IX, toda la Biblia no tenía número. Recuerden que eso es una cuestión básica. La Biblia no tenía número, como hasta el siglo IX fue un monje quien lo dividió en versículos y después un cardenal lo dividió en capítulos. Pero hasta el siglo IX la Biblia estaba escrita toda de corrido, no tenía estos numeritos que vemos aquí. Por eso nosotros, basado en estos numeritos que se pusieron como referencia, nosotros pensamos que cuando se acaba el numerito, se acaba el tema. Y que cuando se acaba el capítulo, se acaba el tema. Y no es así, se acuerdan Apocalipsis 11 y 12, que Apocalipsis 11 y 12 está seguido uno de otro, no hay separación. ¿Por qué se separa? Por un modo didáctico de poderlo leer. Pero sabemos que fue, como los mandamientos no estaban divididos en absoluto, fue San Agustín quien lo dividió en la forma práctica que lo conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque si hoy en día lo dicen mandamientos, mucha gente no se lo sabe, es imposible que una persona tratara de memorizar el capítulo 20 completo. Por eso San Agustín lo resumió. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí resumió todo. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios sobre todas las cosas, no busca a otro Dios. El que ama a Dios sobre todas las cosas, no se postra ante otro Dios. Y por eso, después, en el siglo XVIII, los protestantes hicieron otra división diferente a la que hizo San Agustín en el siglo V. Pero estamos yendo como si no tuviéramos número. Y la base, y hablamos la semana pasada ampliamente de lo que es la adoración, no tendrás otro Dios fuera de mí. Lo que sigue ahora de las imágenes y de postrarse, se refiere a qué cosa? A este versículo 3. No tendrás otro Dios fuera de mí. ¿Y qué sigue diciendo? No te harás escultura ni imagen. ¿De quién? De ese Dios. Que esté arriba en los cielos, en la tierra, en las aguas. ¿Por qué? Lo explicamos la semana pasada. Porque los egipcios adoraban dioses de forma de animales, de cocodrilos, de bueyes, de halcones. Por eso te dice, no te harás ninguna figura de Dios. No te harás un halcón, no te harás un buitre de Dios, ni de lo que camina sobre las aguas. No te harás figura de hombre de Dios. No te harás cocodrilo, ni nada de lo que está sobre el agua. Por eso dice, bien claro, porque Israel venía de la cultura egipcia. La cultura egipcia estaba llena de dioses que eran representados por esas figuras. Dice que no te postrarás ante ella, por supuesto. Porque postrarse en ese momento era señal de adoración. Pero hemos visto que esto fue escrito hace miles de años. Y hemos visto que en este momento, y se ha demostrado, y lo vamos a seguir viendo, que en este momento la revelación de Dios no era completa. La revelación, recuerde que la revelación es progresiva. Y en este momento, este pueblo, quien va a estos mandamientos, tienen una característica. Este pueblo, quien va a este mandamiento, no tiene el Espíritu Santo. Es un pueblo que no tiene la gracia. Es un pueblo que camina totalmente en pecado. No tiene ninguna asistencia divina. Porque hasta que Cristo nos reconcilia, el mundo con el Padre, el Espíritu Santo nos vuelve. Y los hombres, y nosotros teniendo el Espíritu Santo, continuamente nos equivocamos. O sea, esta gente, tenemos que entender que es una gente extremadamente árida. Al no tener una espiritualidad fuerte. Por eso todo lo de ellos, casi todo lo de ellos es externo. No es interno. Eso hablamos la semana pasada. Y Dios tiene que llevarlo de esta forma. Y hablarlo de esta forma. Ustedes no le hablan a un hijo que tiene 30 años, igual que le hablan a ese hijo cuando tenía 5 años. Cuando un niño tiene 5 años, se le habla de una forma. Y cuando tiene 30 años, se le habla de otra. Así el Señor habla a esta gente como qué. Como niños que no entienden, que tienen que poner reglamento. A nosotros ya nos habla como niños. A nosotros no habla como adultos. Nosotros tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Por eso hay que leer la Palabra de Dios dentro del contexto en que se ha leído. Usted no puede leer esto con la mentalidad del siglo XXI. Además, nosotros estamos en otra alianza. Esta alianza se terminó en la cruz. Y Jesús da una plenitud nueva a la alianza. Por eso estos mandamientos vemos de una forma que... Hablamos ampliamente la semana pasada de la idolatría. Vimos que lo que era idolatría para Israel, ya para nosotros no es idolatría. ¿Cuál era el peligro de idolatría para Israel? Las estatuas de Egipto. Para nosotros hoy en día hay que ser muy primitivos para pensar que una estatua es Dios. Los santeros piensan que una cazuela con cosas es Dios, pero eso es otro asunto. Pero hay que tener una mentalidad muy primitiva para pensar que esa estatua de la Virgen es la María de Nazaret, que por favor, eso es madera. Y eso hablamos la semana pasada, que para ser un ídolo tú tienes que reconocer que esa estatua no es una representación, que esa estatua es Dios vivo. Cosa que nosotros, ni loco, ya ninguna persona hoy en día puede creer ni aceptar eso. Por eso dijimos que la idolatría hoy en día, y lo dijo San Pablo, tiene un cariz diferente. Por eso hablamos ampliamente que hoy en día lo que ocupa el lugar de Dios y es en Dios son otras cosas. Es el dinero, el sexo, el deseo de poder, la droga, la bebida, el deseo de controlar, esas cosas, el trabajo, el dinero, el consumo, esas cosas son las que desplazan a Dios del corazón del hombre y se ponen en su lugar. Por eso la idolatría hoy en día tiene un cariz diferente al que Dios se enfrenta con la idolatría del pueblo de Israel, que era una idolatría muy primitiva. Por eso, pero como se ha hablado tanto y se ha hablado tanto en temas de las imágenes, es tan insistente entre los protestantes. Yo siempre digo que los protestantes piensan más en las imágenes que nosotros. Sí, ellos están más obsesionados con las imágenes que los católicos. Yo veo una imagen así, la viven que bonita, y sigo de largo, pero todos ustedes que van a misa el domingo saben que una imagen el domingo no ocupa ningún lugar en la iglesia católica. La misa del domingo es solamente dirigida al Padre a través del Espíritu Santo en el sacrificio de Jesús. Los protestantes, los pobres, ellos piensan que nosotros nos pasamos la vida entera con un santo en un trono dándole vueltas por la iglesia con velas y flores. Por eso es muy triste que personas que no conocen qué cosa es la iglesia hagan esos juicios tan pobres y tan ridículos de nosotros. Pero por eso vamos a hablar un poco del porqué de esta prohibición, y vemos el porqué de prohibición y el porqué de las imágenes. Muchas iglesias protestantes niegan abiertamente todas las cosas visuales, porque ellos dicen que esos son ídolos o imágenes que están prohibidas por la Biblia y que no se debe, o sea, aquí están todo tipo de cosas visuales, dicen ellos, que dicen que las cosas, las imágenes y eso interfieren en la adoración del creyente. Pero yo estaba hablando todavía con un amigo mío, yo tengo muchos amigos de otras iglesias, Pentecostal, y estaba hablando con un amigo mío que toca en un ministerio Pentecostal, y me estaba hablando del nuevo equipo de música que compraron en la iglesia, que había costado cerca de 60 mil dólares, un equipo más o menos como que tenemos aquí. Y él decía que el sonido de las voces de los sintetizadores era tan poderoso que la música era tan grandiosa que cuando la gente oía cantar la música, todos se tiraban en el piso en adoración. Entonces, yo me estaba pensando, bueno, si la música es un arte como lo son las esculturas, si ahora yo veo una estatua de Cristo y me tiro en el piso en adoración, ¿qué me dicen ellos? Que es idolatría. Pero entonces si oyes la música, y la música se hace tirar en el piso en adoración, entonces también eso es idolatría, porque entonces en vez de entrar por la vista, la idolatría está entrando por el oído. ¿Ustedes entienden lo que yo les digo? No ve que están sustituyendo, tú no puedes decir tan fácil, que una cosa es idolatría. Ellos la adoración le entra por él, oído por la música. A nosotros la adoración nos entra por los ojos. Porque cuando veo una estatua de Cristo y me postro, yo no me postro delante de una estatua de madera. Yo cuando veo una estatua de Cristo me recuerda, por ejemplo, yo veo esa estatua y me recuerda a Cristo resucitado entre los muertos. Yo sé yo me postro delante de la estatua, pero es delante de la estatua de madera. No, esa estatua de madera me recuerda el Cristo victorioso, el Señor de la historia que yo adoro. Y es así como los protestantes, la música los lleva a la adoración, esa forma visual mía me lleva a la adoración, a la adoración a mí. Por eso, tenemos, muchas veces nosotros esas cosas no las razonamos, no vemos que el arte mismo en la iglesia es un vínculo de expresión. Entre nosotros el arte es un vínculo de expresión. Nosotros vemos una estatua de la Virgen, y a nosotros nos da deseo de alabar a María, porque pensamos que esa estatua es María. Hay que estar loco, María no era de este tamaño. Hay que estar loco, María no era de este tamaño. Pero cuando veo esa estatua, ¿qué me recuerda a mí? La madre de Cristo, mi madre. Y eso me mueve el corazón al amor, a la ternura. Pero no esta estatua que está aquí, sino la verdadera madre de Jesús. Son estas formas externas de... Que en los protestantes es la predicación y es la música, y en nosotros son las imágenes, son los sonidos del órgano, en las iglesias bizantinas son los cascabeles del incensario, es el olor del incienso. Esas son las cosas que penetran en nuestro sentido y lleva a nuestro sentido a postrarnos en adoración, no ante las cosas materiales, sino a la parte espiritual que nos lleva a la parte visual que nosotros estamos mirando. Pero también los protestantes dicen que no tienen imágenes, porque eso es de la tría. Y yo vení, cuando veníamos de retiro, que fuimos a Tarpum Springs, cuando veníamos por la carretera, vi una pila de vallas gigantescas, la iglesia de Laywood, y ¿quién estaba en unas vallas gigantescas? El pastor y la pastora. Hermano, yo prefiero ver la iglesia católica, hay un sagrado corazón que ver la iglesia, iglesia fulanito con la cara del pastor y la pastora. Dicen que no ponen imágenes para no extorsionar, pero tú vas a la iglesia de Joel Austin, en Texas, donde hay 90 mil personas. Hermano, y eso es alucinante. Para donde quiera que tú mires, tú ves la cara de ese señor, con la sonrisa que tiene. Hay unas pantallas gigantescas a todo alrededor de la iglesia. No importa, ahí no hay una cruz, no hay una paloma del Espíritu Santo, a donde quiera que tú miras, tú lo ves a él. Entonces la gente alaba, entonces, bueno, ¿entonces lo están alabando a él? A la entrada de la iglesia, aquí hay iglesia gigantesca, no hay una cruz, no hay nada. ¿Tú sabes lo que hay? Unas letras luménicas grandísimas, Joel Austin. Ahora dime tú, si nos estamos sustituyendo, entonces también el culto del Dios vivo por el culto de una persona. Vayan a algunas iglesias aquí, para que ustedes aquí en el lobby no se encuentran una cruz, pero se encuentran las fotos del pastor, de los hijos, de la mujer, y de toda la parentela. Es como la foto que yo les mandé. Están todas las iglesias protestantes postradas en el piso. ¿Quién está parado en el medio? El pastor. Entonces yo voy a asumir que están adorando al pastor. No, yo no soy tan tonto. Yo sé que ellos están adorando a Dios. Hay que ser muy tontos para pensar que si nosotros nos postramos aquí delante de Cristo, estamos adorando esa estatua. Yo sencillamente sustituí al pastor por una estatua de Jesucristo. Las imágenes en los primeros años de la iglesia, porque desde las catacumbas, desde los primeros siglos, los que hemos ido a Roma hemos visto las catacumbas, las pinturas de las catacumbas. Los primeros 1.600 años del cristianismo, las imágenes eran la forma que tenía la iglesia de enseñar a las personas el misterio de la fe. Porque recuérdense que en los primeros 1.600 años de la historia casi nadie sabía sabía leer. El emperador Carlos Magno firmaba con una cruz porque no sabía escribir. Por siglos, por siglos, la gente, ni siquiera los nobles ni los reyes sabían leer. La cultura se mantuvo en los monasterios, sobre todo en la Edad Media. Después en el Renacimiento comenzó un poco a la gente aprender a leer, pero tampoco en el Renacimiento muchísimas personas sabían leer ni escribir. Y como la iglesia le enseñaba al pueblo de Dios los pasajes bíblicos a través de los vitrales y de las estatuas que tenían en las iglesias. Por eso es que esas catedrales europeas le llaman las Biblias de piedra. Porque iban explicando las cosas y iban enseñando las estatuas. Si ustedes van a la Capilla Sistina, la Capilla Sistina es la Biblia desde la creación hasta el Apocalipsis y la segunda venida de Jesús. Tú solamente viendo la Capilla Sistina puedes ver toda la historia de la creación. Eso fueron después más con el tiempo. Ya la gente supo leer y entonces las imágenes quedaron como objetos artísticos que nos hacen ver, nos hacen como decía el mismo San Agustín, esas cosas visibles nos hablan de las cosas invisibles. Cuando le damos honra a un cuadro no le damos honra al cuadro visible, le damos honra a lo que simboliza el cuadro visible. Como le decía en la Iglesia Bizantina y ojalá que vuelva así a la Iglesia Católica, en la Iglesia Bizantina que vuelva a la Iglesia Latina dice que el Señor hay que adorarlo con todos los sentidos, con el oído, con la música, con el olfato, con el incienso, con la vista, con los íconos, con las estátuas, con todo el cuerpo, con los gestos que hacemos de adoración. Hay personas y muchos también entre nosotros de católicos que menospreciamos a las viejitas que tocan las estatuas y yo quisiera que a algunos nosotros entran al corazón de esas viejitas que tocan las estatuas para que vean en el corazón de esas viejitas mil veces más amor que todos nosotros que conocemos Biblia. Somos muy fáciles para juzgar por las cosas externas y muchas veces los que estudiamos un poco hablamos con la oración de fariseos, las acuerdas de la oración del fariseo gracias señor porque yo no soy como ese que está allá atrás que es un borracho y un perdido yo pago el diezmo y yo soy ayuno y yo leo la palabra de Dios y que decía desde el fondo señor ten misericordia de mí que soy pecador dice el señor el de adelante no se justificó se justificó el de atrás un amigo mío de México Joel escribió una revisión de esa parábola decía que había un protestante parado delante de la iglesia diciendo gracias señor porque yo no soy como ese católico idólatra y seguidor de estatua y seguidor de hombres del papa y que reza la virgen maría yo leo la biblia y yo pago el diezmo dice que el católico estaba atrás y decía señor ten misericordia de mí que estoy lleno de pecado dice el señor dijo el de fondo fue que se justificó muchas veces el orgullo es lo que mata lo que mata al hombre pero también estábamos hablando que en este en este mismo versículo en este mismo versículo capítulo 20 que el señor dice no tendrás otro Dios delante de mí no te harás escultura alguna de lo que hay arriba en el cielo bajo la tierra debajo de la tierra de las aguas no te postrarás ante ella ni le rendirás culto en ese mandamiento que después en Deuteronomio 5 de 6 al 10 vuelve de nuevo a repetirse tenemos que entender bien lo que dice Dios y yo le dije a ustedes que lo que dice el señor está en el capítulo 3 no tendrás otro Dios delante delante de mí cuando Dios entrega los mandamientos a su pueblo sobre todo de no fabricarse ídolos ni imagen se refiere que el único culto que se le puede dar es el culto al Dios al Dios vivo y tenemos que tener en cuenta de que en ese en ese momento Dios no tenía figura así como Israel fue marcado por el éxodo por el cruce del mar rojo la segunda alianza nosotros estamos marcados por la encarnación de de Jesucristo y por eso el señor prohíbe hacer imágenes también del Dios de Israel porque el Dios de Israel no tenía forma entonces darle forma sería también caer en una especie de idolatría pero después de la encarnación Cristo ya tiene forma humana y la misma carta a los colosenses lo dice Cristo es la imagen visible del Dios de Dios invisible pero este mismo Dios que prohíbe hacer imágenes en el capítulo 20 versículo 1 Dios no puede prohibir una cosa y después incitar a la gente a otra eso no cabe Dios no puede decir un hombre se casa con una mujer y después decir a los pocos tiempos bueno los hombres se pueden casar con las mujeres que quieran eso sería una una contradicción Dios no puede decir no te hagas ninguna imagen y después decir háganse imágenes pues entonces tenemos que entender el verdadero sentido con lo que estamos hablando de esto Dios está hablándole a esta persona no en sí el fabricar imágenes no fabricar imágenes de quienes de otros dioses eso es lo que tenemos que entender ahí tenemos que relacionar el mandamiento no son versículos aislados no te harás imágenes te postrarás delante de imágenes de otros dioses porque vemos que en éxodo 26 1 en éxodo 26 1 el mismo señor da orden a Moisés de en la cortina del santo de los santos bordar querubines querubines de oro y que cosa son los querubines algo que está en los cielos en éxodo 25 del 10 al 22 manda a ser los querubines de oro forjado que van a poner en la tapa del del arca mira tú que interesante que cuando Dios va a hablar con Israel tú sabes de dónde va a hablar con Israel entre los dos estatuas de querubines de oro el lugar más santo de Israel habían dos estatuas el candelabro que se manda a decir la menorá que la manda a decir en éxodo 25 del 31 del 38 estaba lleno de flores y de frutos que también son cosas que están sobre la tierra en éxodo 27 del 1 al 8 en los cuatro cuernos que rodean el altar el altar principal también estaba grabado trabajado los cuernos ¿qué cosas son los cuernos? los cuernos son las cosas que tienen las vacas y los toros son los cuernos habían cuatro cuernos de animales en la punta del altar el número 21 del 4 al 9 Moisés manda a levantar la serpiente de bronce en Israel y le da la orden a Moisés que todo el que mire la serpiente será salvo no lo morderá no morirá de la mordida de la serpiente puedo decir que la totalidad de pastores de Miami en ese momento lo hubieran dicho a Moisés que él era un idólatra porque no se los mandó a hacer una serpiente dijo que esa serpiente los iba a sanar imagínate tú si por menos que eso por la virgen de la caridad en la ermita nos tragan dime tú si nosotros decimos que que la estatua de la ermita los va a los va a curar cierto que después el señor manda a destruir la serpiente pero ¿por qué el señor manda a destruir la serpiente? porque Israel hizo de la serpiente un ídolo y le pusieron nombre en el Justán cuando Israel le puso nombre a la serpiente y hizo de la serpiente un ídolo el señor la mandó a destruir ya tú ves que no es la estatua es que tú no puedes poner una estatua en el lugar del Dios vivo en primera de reyes capítulo 6 capítulo 7 y en segunda de crónica capítulo 3 hay dos estatuas aladas arriba del arca que entre al y al tenían 5 metros de ancho dos estatuas gigantescas de querubines con las alas desplegadas estaban puestas a los lados del arca y la punta de las alas se tocaban encima del arca estaban llenos de granadas que esculpidas las cortinas en primera de reyes 7 y segunda de crónicas 4 se manda a hacer un mar de bronce que tenía 5 metros de diámetros y que estaba sentado donde 12 toros sobre 12 toros que cosas son los toros son animales que están sobre la tierra en primera de reyes 7 y en segunda de crónicas 4 van a ver una larga lista de utensilios que todos van a tener grabaciones de querubines de granada de leones de palmera primera de reyes 7 36 dice expresamente que Girán grabó querubines leones palmera donde quiera que había un espacio vacío o sea que el templo de salomón estaba por todas partes lleno de grabados de estatuas o sea y que dice cuando salomón termina aquel templo que está lleno de ángeles gigantescos ángeles arriba del arca bueyes en las bases del agua grabado de querubines y de palmeras a todo alrededor que dice que a Dios le agradó el templo y la gloria de Dios llenó tanto el templo la chequina de Dios que todos tuvieron que salirse del templo porque no podían estar porque a Dios le agradó es más que en Ezequiel 40-42 en Ezequiel 40-42 los dos capítulos en esta descripción larguísima que se hace del segundo templo del templo que se va a construir en Ezequiel sobre todo en el 41 continuamente habla del nuevo templo adornado con querubines leones y palmeras definitivamente tenemos que tener muy claro que en el templo de Israel no había imagen de Dios y por qué no había imagen de Dios porque Dios no tenía imagen Dios no tenía imagen Dios no tenía forma tú no puedes ser una forma de Dios porque si tú eres una forma de Dios siendo Dios espíritu entonces es verdad que tú estás creando un ídolo porque dice a Dios nunca lo ha visto pero nosotros si hemos visto a Dios en Jesucristo que como dice la carta a los colosenses que le vuelvo a mencionar y la carta a los hebreos Jesús es la imagen colosenses 1.15 dice él es la imagen del Dios invisible o sea la encarnación y le vuelvo a repetir por ejemplo en Deuteronomio 4.15 dice cuando el Señor les habló desde el fuego en el Oreb ustedes no vieron figura alguna no vayan a pervertirse entonces haciendo cedidos de cualquiera clase el Señor no se puede mostrar con figura y tan es así que prohibiendo esto cuando Moisés se demora 40 días en lo alto del templo de lo alto del Morep y vamos a verlo aquí después cuando se demora 40 días ¿qué hace Israel? se hace un becerro de oro y no se hace un becerro de oro dice Israel ese es Yahvé el que se sacó de Egipto o sea está diciendo ese no está diciendo eso representa no ese que está ahí ese becerro que está ahí es el que te sacó de Egipto eso sí es verdaderamente idolatría ustedes el pueblo de Israel viniendo de la cultura egipcia donde vivía era un pueblo muy dado a la idolatría por eso el Señor le pone límite a todo lo que es estatua porque era un pueblo que fácilmente se adoraba nosotros estamos en otra alianza nosotros estamos en otra dispensación en la dispensación de la gracia y si ustedes buscan el evangelio que continuamente los protestantes para todos te piden versículos bíblicos ¿en qué parte del evangelio Jesús habló de estatua? ¿buscamos un versículo? en ninguna Pablo ¿en qué lugar de Pablo Jesús Pablo habla de que no se hagan estatua? en ninguna o sea Jesús no lo menciona ¿por qué? porque estamos en una ley nueva ya sabemos que la ley antigua pasó la ley antigua está dentro de la nueva pero de una forma totalmente diferente por eso y eso fue lo que padre Francesco nos habló una vez en el retiro por eso las bienaventuras el semón del monte es la ley vieja explicada dentro de una visión nueva y por eso Jesús dice en el semón del monte a ustedes se les ha dicho no juzgarás no matarás dice Jesús pero yo les digo el que dice de su hermano que es un descreído en la fe el reo del infierno y Jesús dice se les ha dicho no desearás la mujer de tu prójimo esa es la ley dice Jesús pero yo les digo que el que la desea con los ojos ya pecó en su corazón tú ves como Jesús Jesús coge la ley antigua y la pone desde una perspectiva nueva desde la perspectiva de la gracia es donde vemos que Jesús es Dios porque Moisés nunca dijo yo les digo que le desea Moisés dice el señor y Jesús le dice yo les digo ahí está la autoridad de Jesús poniendo que en sí la alianza nueva no se acabó la alianza nueva fue asimilada la alianza vieja fue asimilada por la gracia y ya nosotros no necesitamos hacer imágenes y adorar imágenes porque nosotros sabemos que las imágenes son objetos de madera nosotros ya como les expliqué al principio la preocupación de Pablo que es lo que Pablo después nos va nos va a hablar va a decir cuídense de la avaricia del odio de la lujuria eso es idolatría ya Pablo nos va a avisar de cuál es la idolatría que el nuevo pueblo de Dios los va a a perseguir yo creo que esa es la base de toda esta fastidieta de los protestantes que tanto nos nos molestan que si la estatua y están en todos los idiomas del mundo preguntan las mismas tonterías y tenemos que tener bien claro habrá algún habrá algún católico que piense que ese es Jesucristo de verdad yo no sé si lo habrá yo por lo menos no con yo creo que hasta la persona más primitiva que tú te puedas encontrar en los cerros de Centroamérica o en las montañas de Cuba o en las Patagonias yo creo que si tú llevas un crucifijo le dices este es Cristo vivo aquí está el corazón de Cristo latiendo te va a decir si te dice que sí esa persona tiene un problema bien grave pero por lo menos que un católico de fe sana sabe que las estatua son eso simple estatua madera por eso cuando ustedes los que fuimos a Retiro el domingo vieron el salmo que se canta en el domingo en la litugia del monasterio no sigan los estatuas las estatuas tienen ojos y no ven tienen oído y los protestantes nos leen ese salmo como si nosotros lo fuéramos a oír por primera vez cuando todos los domingos se dice en la litugia el domingo pues claro pero es que eso no se refiere a una estatua de Cristo se refiere a los ídolos de los paganos que ellos pensaban que ese ídolo con ojos de cristal lo estaba lo estaba mirando y eso es lo que dice el salmo eso no tiene nada que ver con una estatua porque para mí esa estatua no es Dios representa a Dios ahora voy a coger esa estatua y la voy a quitar de ahí la voy a tirar en un cuarto entre la basura no no como uno coge una estatua de mi madre muerta y la echo a la basura exactamente por lo mismo porque la foto de mi madre no es mi madre pero me recuerda a mi madre y yo la respeto y alguien viene y coge la foto de mi madre la quiere escupir y se forma una bronca y no es porque yo piense que esa foto es mi mamá pero me está ofendiendo a mí por eso yo no permito que nadie ofenda un signo de la iglesia de la iglesia católica pero no es porque yo piense que ese sea el como me dijo una vez una persona una vez que rompieron una estatua de la virgen en la divina providencia y me dijo un protestante hey el estatua no se pudo defender digo pero este yo fíjate en el que contesté digo la verdad que no merece la pena que a este socotroco yo le yo le si porque de verdad que yo discuto cosas serias pero cuando llegan esa tú no le puedes explicar porque esa persona no razona esa persona lo que tiene un lavado de cerebro que lo han programado de una forma y tú no puedes razonar es perder el tiempo razonar con esa persona porque el nivel a que ellos han llegado no es un nivel en el cual ya me voy a poner porque una persona que una persona que piense que yo pienso que ese es Cristo Jesús de Nazaret entonces me está insultando mi inteligencia entonces no merece la pena que yo discuta yo discuto con una persona que tenga un cierto nivel de intelectual que yo pueda establecer un diálogo una persona que está programada como una maquinaria a repetir cosas no merece la pena discutir por eso la apologética para los católicos para que entendamos verdaderamente la función que tienen las imágenes en la iglesia a mi me encantan las imágenes yo tengo donde yo trabajo en mi casa yo tengo todo lleno de íconos la pared de reliquias y de imágenes y yo le he dicho hermanos que han ido a la casa de otra iglesia le he dicho mira tú lo que yo tengo aquí pero para mí nada de eso es es Dios para mí eso cuando yo voy a rezar en vez de rezar en el balcón mirando la mata de frente yo rezo aquí mirando los íconos de la Virgen ¿por qué? porque esos íconos de la Virgen me llevan visualmente a la realidad de las cosas de arriba mientras que estar en el balcón mirando me distraen la gente que está pasando por la calle pero eso sencillamente y yo creo que así yo creo que es un poco como hasta perder el tiempo explicarlo porque eso es algo verdaderamente que es sentido común pero muchas veces nosotros los católicos principalmente hemos perdido el sentido común y no sabemos dar testimonio de nuestra fe cuando nos leen cualquiera versículos de eso enseguida no sabemos qué contestar ni cómo dar testimonio igual que las procesiones primeramente las procesiones no son parte de la liturgia católica las procesiones es algo devocional nadie dice que no vaya a la procesión de la Virgen de Carmen peca eso no eso no eso no existe no hay mandamiento de ninguna procesión eso es algo totalmente devocional la mitad de los curas no van a las procesiones porque no les gusta es muy raro ver un cura en una en una procesión las procesiones de Sevilla son todas de laico o sea la procesión es un acto de devoción externa que no tiene mucho que ver con no tienen mucho no no tiene nada que ver con la liturgia de la iglesia de dónde surgen las las procesiones las procesiones surgen de la época primeramente las procesiones son muy antiguas no son un invento de de nosotros si ustedes recuerdan Israel iba por el desierto como en procesión delante y del arca con los querubines y detrás iba todo Israel una procesión que duró 40 40 años que hizo Josué alrededor de Jericó una procesión tocando trompeta alante y atrás el arca en las varas y atrás Israel o sea la procesión las procesiones vienen de la época de Israel vienen de la época de Israel pero en la la cultura católica las procesiones se introducen en la época de los mártires ¿por qué se introducen en la época de los mártires? porque en la antigua Grecia se hacía un un acto que se llamaba el triunfo ¿qué cosa era el triunfo? el triunfo era que cuando un atleta ganaba la batalla en el circo los admiradores del atleta lo cargaban y lo llevaban cargado hasta su casa con palmas y música y todo eso proclamándole a toda la ciudad que el atleta de ellos había ganado y celebrando el triunfo cuando empezaron los mártires a sufrir el martirio los cristianos empezaron a coger los cuerpos de los mártires y los llevaban del lugar del martirio a las catacumbas también en alto como llevaban los paganos las atletas diciendo este hermano de nosotros ganó la batalla porque no renegó de Dios y llevaban los mártires lo enterraban en las catacumbas entonces cuando después cuando el triunfo del cristianismo cuando la conmemoración de la muerte del mártir como ya no sacaban el cuerpo lo que sacaban era una estatua del mártir recordando el día que el mártir dio la batalla y ganó la batalla y hacían el triunfo del mártir por la calle de ahí vienen las procesiones nuestras fíjate que la festividad de los santos nosotros celebramos no se celebra la fiesta del santo el día que el santo nace nosotros celebramos la fiesta del día que el santo muere hoy San Justino no nació San Justino hoy murió San Justino el 15 de octubre no nació Santa Teresa el 15 de octubre murió Santa Teresa el 31 de enero no nació San Juan Bosco el 31 de enero murió San Juan Bosco la iglesia hace una fiesta cuando uno de nuestros hermanos mueren ¿por qué? porque ya esa gente ganaron la batalla siendo fieles y fueron extraordinarios en la fe y la iglesia hace una misa porque fíjate que hasta la misa que se hace el día de San Judas Tadeo el día de Santa Teresa el día de San Juan Bosco la misa la misa que se hace ese día no es al santo la misa la misa de todos los días el ofrecimiento al Padre de Cristo a través del Espíritu Santo lo único que se celebra en acción de gracia por la vida de ese santo que fue fiel a Dios el día de la Virgen el día de la Virgen el día de la Caridad el día de la Virgen del Carmen si ustedes van a misa la misa no es a la Virgen las oraciones no son Virgen del Carmen no, es Padre te pedimos en el nombre de Jesús que nos deje un corazón como el de María la Eucaristía es al Padre a través del Hijo por el poder del Espíritu Santo lo que se celebran los días de fiesta de la Virgen los días de fiesta de los santos en acción de gracia por haber Dios levantado a esas personas dentro de nuestro pueblo y desde ahí vienen nuestras procesiones que con el tiempo han terminado en algunos lugares son algo folclórico en otros lugares han terminado en francachela pero tienen ese es el origen lo que pasa es que muchas veces no se explica el origen el origen de el origen de las cosas y en dos mil años que tenemos muchas cosas se van se van perdiendo la misma intercesión de los santos que es una realidad probada por la escritura y no es el tema no es el tema ahora pero de donde sale la intercesión de los santos la intercesión de los santos salen de los mártires de la época de los mártires del siglo I y II ¿por qué? porque desafortunadamente en la iglesia primitiva aunque tenemos cientos de miles de mártires en las catacumbas de Roma en las catacumbas de Roma hay decenas de miles de cuerpos de mártires aunque hubieron miles de mártires no toda la iglesia fue fue mártires muchas personas renegaban de de la fe para no muchos cristianos decían no yo dejo de ser cristiano yo reniego de la fe muchísimos cristianos renegaron de la fe para salvar la vida ¿qué pasaba? que cuando pasaba la persecución esos cristianos querían retornar a la a la iglesia y entonces al principio en la iglesia los mismos cristianos de la comunidad no querían que esos cristianos que renegaron porque siempre no hubo persecución continua a los 300 años habían 70 80 años de paz donde los cristianos levantaban sus iglesias y volvía a una persecución mataba a varios miles tumbaba las iglesias y después venían otros 20 o 30 años de paz las persecuciones fueron intermitentes según el emperador y por supuesto ahora mismo se ve una gran persecución aquí en Estados Unidos y la mitad del grupo reniega de la fe en Cristo y se quedan aquí seis o siete después pasa la persecución y todos ustedes que renegaron de Cristo regresan entonces la gente que fue a fiera a Cristo eso pasaba mucho en Cuba dice ajá así que ahora que la cosa se acabó entonces la comunidad no quería recibir a eso inclusive hubo un estudio que lo terminó el papa lo decidió el papa de si esas personas perdían el bautismo y el papa dijo no el bautismo no se no se pierde porque querían volverlos a bautizar pero entonces que hacían esa gente que iban a los confesores ustedes han visto cuando dice fulanito de estar confesor en los santos mucha gente piensa que era que confesaban no ellos no confesaban eran mártires que habían confesado la fe en Cristo lo habían martirizado pero no lo habían matado pero eso se llaman confesores porque sufrieron un martirio terrible los torturaron fueron a las minas pero no murieron entonces se llaman confesores personas que confesaron el nombre de Cristo entonces la gente iba a los confesores a los mártires que estaban vivos y le pedían cartas para la iglesia entonces la gente venía con la carta de fulanito de tal que sufrió un martirio que le arrancaron la carne y lo metieron en una cueva y ahí estuvo 15 años traía una carta y cuando la iglesia veía que esa persona veía una carta de ese mártir la gente decía ok bueno no por ti sino porque este hombre te recomienda te entramos a la comunidad que pasa que cuando esos mártires se morían de viejo la gente decía si cuando estaba vivo me resolvió cosa ahora que está muerto delante del trono de Dios me debe resolver más todavía entonces la gente le seguía pidiendo a esas personas y de ahí surge la intercesión de los mártires ustedes ven como la cosa tiene una razón histórica y un sentido común claro como podemos decir si el padre Tardif sanó tanta gente en vida ¿cuánta más no puede sanar ahora que está delante del trono de Dios? eso es purísima lógica y de ahí se formó el culto pero ni el culto de los mártires en el culto de la Virgen en el culto de la Virgen lo dijo el Espíritu Santo por boca de María y eso es lo más fácil de justificar ¿qué dijo el Espíritu Santo por boca de María? bienaventurada me llamarán todas las generaciones ahí está todas las generaciones van a llamarla a ella bienaventurada y ese es el culto de María todos nosotros todas las generaciones de católicos han llamado a María bienaventurada y de ahí viene todo este culto pero ese no es el corazón ese no es el centro de la iglesia ni los mártires son el centro de la iglesia ni los santos son el centro de la iglesia ni la Virgen María es el centro de la iglesia el corazón de la iglesia es Jesucristo en la Eucaristía la Eucaristía el ofrecimiento del sacrificio de Cristo que aún no ha terminado al Padre bajo la unción del Espíritu Santo el corazón de la iglesia son los siete sacramentos todo lo demás es accesorio y está relacionado a la Eucaristía porque si María no es la madre de Cristo ¿quién lo hubiera conocido? nadie si el Padre Pío no ama como ama a Cristo y Cristo le da sus llagas ¿quién no hubiera conocido al Padre Pío? nadie si la Beata Jesús de José María de Jesús crucificado no ama de un modo extraordinario a Cristo como aquí nosotros lo hubiéramos o sea hasta los santos nosotros reconocemos los santos en sí no por ellos sino por la relación que ellos han tenido supeditada a Cristo a Cristo Jesús y una iglesia sin santos es una iglesia que está muerta porque lo dice el Levítico sean santos porque yo tu Dios soy un Dios santo y tenemos que dar gloria a Dios que tenemos miles de miles de santos no santos que andan por un contra de la iglesia que son unos que dicen fulano es un santo es un descarado porque le pega los tarros a la mujer tenemos santos que le han hecho un escrutinio que ha durado cientos de años probando hasta la más minúscula partícula de que ha sido una persona santa entregada entregada a Dios porque no se canoniza el proceso de canonización de Santa Rita duró 600 años el proceso de canonización es un proceso muy largo hoy en día no es tan largo porque hoy en día no es que estudiar mucho por los medios de comunicación todo el mundo conoce las virtudes de Juan Pablo II todo el mundo conoce las virtudes de la madre Teresa de Calcuta porque la hemos visto continuamente pero en la edad media santos locales que nadie lo conocía 20 kilómetros más allá había que hacer un estudio muy largo pero el proceso la iglesia no hace santo el espíritu santo levanta santo todo el que acepta a Jesucristo y trata de vivir de acuerdo a la ley de Jesucristo es santo San Pablo saluda a la iglesia de Corinto saludo a los santos de Corinto eran un jato de sinvergüenza se estaban ganando los moños chismeando y fornicando entre todos ellos porque a nosotros no nos hace nosotros no somos la iglesia no es santa porque nosotros somos santos la iglesia es santa porque Dios es santo aquí esta congregación no es santa porque nosotros somos santos nosotros somos santos porque esta congregación está congregada en el nombre de Jesús y Él si es santo y la misión de todo católico es ser santo y ser santo como hemos hablado montones de veces aquí y hablamos en el retiro no es llevar una vida extraordinaria como el Padre Pío ninguno vamos a tener llaga nosotros la vida de nosotros es llevar ajustar nuestra vida a Jesús de Nazaret desde que yo empiezo a ajustar mi vida a Jesús de Nazaret estoy empezando a ser santo y los que dicen yo no soy santo pues entonces no sé a donde tú vas porque al cielo solamente entra sin santidad no se puede ver a Dios nadie que sea santo puede entrar al cielo porque Dios es extremadamente santo y el día que te encuentres con Cristo Cristo va a comprobar tu vida con su vida y si tu vida se asemeja a su vida tú vas a entrar a los cielos porque tú eres semejante a Él si tu vida no se asemeja a la de Él tú no puedes entrar al cielo porque ese lugar no es para ti y de qué forma nos asemejamos a Él siendo santo por eso el católico que no quiere ser santo si ese santo vamos a repetir no querer aspirar a tener llagas o a tener visiones ser santo la vía de la santidad más sencilla es la que dio Santa Teresita de Aliciu que dijo ser santo es hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien o sea ser santo es hacerlo de todos los días pero hacerlo bien ese es el camino pequeño que dio Santa Teresita ser santo en las cosas pequeñas no ser santo en las cosas en las cosas grandes y como decía la iglesia no hace santa no hace santo la iglesia reconoce santo pues si van a ser santo fulano no la iglesia no hace santo fulano o van a ser santa son María de Jesús que es beata la iglesia no hace santa son María de Jesús es santa la iglesia va a reconocer su santidad por eso cuando una persona muere y las personas vamos a poner el ejemplo de Padre Tadif que es un caso que conocemos Padre Tadif quien duda que Padre Tadif fue un hombre santo todo el que lo conoció no puede dudar que Padre Tadif fue un hombre santo por eso esa fama que tenía de hombre santo en Santo Domingo la gente ha empezado a visitar su tumba y quizá la gente le está pidiendo al arzobispo que se estudie la pida del Padre Tadif a ver si es verdaderamente puede ser puede ser puesto en el canon puede ser en el canon canon quiere decir el registro que tiene la iglesia de la gente ilustre de la iglesia el primer proceso es que el obispo lo declara venerable el Padre Tadif dice venerable ya ya el Padre Tadif dice venerable que es venerable el obispo dice este hombre nosotros lo podemos venerar podemos tratar de ajustar nuestra vida a la vida de él es un hombre un poco más allá de todos los hombres este hombre sirve de ejemplo ese es el primer paso ahora el segundo paso el obispo hace un estudio diocesano muy profundo entrevistando a toda la gente que los conocieron yendo a ese lugar donde él nació haciendo un estudio muy profundo que se sella y muchas veces una caja más grande que está el dar y se manda para Roma entonces se pone un abogado que defiende la santidad del Padre Tadif pero la iglesia pone un abogado que ese abogado lo que hace es buscar los defectos del Padre Tadif que le dicen el abogado el diablo esa persona se dedica a escudriñar la vida del Padre Tadif a ver que encuentran ahí de malo y entonces al final decide la congregación de los santos entre los que se encontraron algo malo por supuesto ya eso fue lo que pasó en el proceso de Cristóbal Colón encontraron cosas no malas pero cosas que no eran de una persona de ejemplo y se quedó en el primer paso que fue un hombre místico aunque mucha gente no conoce ese aspecto de él pero entonces si no encuentran nada lo declaran Beato ¿qué cosa es Beato? Beato quiere decir que está gozando de la visión de Dios la visión beatífica está virando la gloria de Dios y ya es Beato ya la iglesia tiene un paso más cuando se le pide al Señor que confirme con uno o dos milagros que esa persona de verdad sirve de ejemplo a la iglesia entonces se pide por intercesión de esa persona de ese venerable si el Señor nadie dice que la persona hace milagro el Señor hace milagro porque se pidió se hace Beato como es la sumaría de Jesús crucificado es Beata llevó una vida excepcional fue declarada por todas las monjas que vivieron con ella porque fue en el siglo XIX los dones la vida de humildad que llevó esa mujer es Beata ahora ya está en el proceso de canonización sigue el proceso mucho más largo y se le pide al Señor otro milagro pero no un milagro que fulanita dijo el Señor me exanó un pie no son que una comisión médica de médicos ateos examinan y dicen bueno esto que ocurrió aquí es algo que no es normal no es natural si hay otro milagro por la intercesión de Son María de Jesús crucificado entonces la canonizan que la canonizan hacerla santa no ella es santa desde que vivía el Papa la inscribe en el canon de los hombres ilustres dicen tenemos la certeza que Son María de Jesús crucificado está en el cielo y por lo tanto podemos pedir intercesión de ella porque está delante del trono de Dios pero junto con Son María de Jesús crucificado delante del trono de Dios puede estar mi abuela o puede estar mi mamá o puede estar la mamá de ustedes o puede estar la abuela de ustedes y ser tan santa como María de Jesús crucificado pero a lo mejor sus virtudes de ella no fueron tan llamativas como las del Padre Tardif ese es el proceso de canonización no es nada mágico ni es ustedes ven es un proceso de estudio más que de que de otra cosa y esos son los santos de de la iglesia por eso más o menos hablamos hoy de esta segunda parte no estarás en cultura o de lo que hay debajo de los cielos no te postrarás ante ella ni te darás culto porque yo ya ve y el culto de la iglesia como le dije hasta cuando celebramos un santo el culto de la iglesia no es al santo el culto de la iglesia es a Dios que promueve la santidad pero mira así ya terminando dos cosas mira si es así que dice aquí porque yo tu Dios soy yo soy un Dios seroso que castiga la iniquidad de los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian y la gente dice wow Dios está roñoso que pasa su odio de ya eso no existe eso se acabó eso donde era en la antigua alianza porque en la antigua alianza porque no había perdón de los pecados y los pecados de los padres se quedaban en la familia a los hijos ya después de la muerte de Jesús en la cruz se rompió esa maldición cuando una persona se bautiza se rompe todo lazo que pueda venir en la familia a no ser que haya una atadura satánica o algo cosas por el estilo que ya son cosas aparte no es la cosa normal pero ya tu ves como esto mismo que es el mandamiento aquí ya no es en realidad la persona que piense que hoy un día un problema una familia puede quedarse de generación en generación no conoce cuál es el poder sanador de Cristo y los protestantes creen en eso y sin embargo dicen yo me conté Cristo y Cristo me sanó pero mi familia tengo cuatro generaciones de maldiciones bueno como se entiende cuando Cristo sana sana y cuando Cristo libera libera de todo por eso nosotros inclusive tenemos la confesión la confesión tiene poder liberador pero el bautismo tiene poder más liberador que todo esto los mandamientos que vamos a ver después están relacionados con este no pronunciarás el nombre de Dios en vano recuerde el día del sábado que esto vamos a verlo la semana que viene vamos a hablar del sábado de los adventistas de los testigos de Jehová porque en estos tres mandamientos que son de Dios que es la base de la alianza pero este mandamiento que acabo de hablar no tendrás otro Dios delante de mí es esencial Dios es totalmente excluyente les cuento una una anécdota que me pasó una vez con un señor protestante que vendía cruz vendía cadenas y cosas esas esa gente que va por los trabajos vendiendo cosas de oro y tú le pagas 20 dólares cada vez que te acuerdas o vienes y este señor yo trabajaba en el banco fue un año ochenta y pico yo le dije tú tienes cruces y él me dijo sí, sí pero tengo cruces pero sin sin estatua porque yo el mandamiento no me prohíbe tener imágenes yo le dije no está bien si yo lo que estaba buscando es una estatua sin sin una cruz sin Cristo mentira él me la dio entonces cuando yo le dije lo que ahora me tienes que decir cómo te voy a a pagar y él me dijo cómo me vas a pagar con dólares digo no te puedo pagar con dólares porque los dólares tienen una estatua de algo que camina sobre la tierra que es George Washington entonces yo quiero que tú me digas si te puedo si te puedo comprar mandados en Publix y y traértelo o quiere que te lo compres en jabones y me dijo no no a mí me dijo chico tú lo que eres es un descarado porque así que no te gusta la estatua de Cristo pero te gusta la estatua de George Washington tú eres un descarado cógete la cruz y no le dije el resto que le dije porque no lo puedo decir en este lugar porque si los protestantes no le gustan las estatusas de Cristo pero mucho que le guste esta estatua mucho que le guste esta estatua entonces vamos a ver cuál es el ídolo de de ellos yo prefiero ese que es el que me da esto que está esto que está aquí y a quien le sirva el sallo quien se lo ponga bueno pues antes de terminar esta parte de la semana que viene vamos a ver el nombre de Dios que es muy importante el no pronunciar el nombre de Dios que es lo que quiere decir verdaderamente para el judío y vamos a ver el día del sábado que es otra de las gangarrias de los adventistas y los testigos de Jehová que son los que andan con esa con esa cosa eso dice bien claro porque Israel venía de la cultura egipcia la cultura egipcia estaba llena de dioses que eran representados por esas por esas figuras dice que no te postrarás ante ella por supuesto porque postrarse en ese momento era señal de adoración pero hemos visto que esto fue escrito hace miles de años y hemos visto que en este momento y se ha demostrado y lo vamos a seguir viendo que en este momento la revelación de Dios no era completa la revelación recuerda que la revelación es progresiva y en este momento este pueblo quien ve estos mandamientos tienen una característica este pueblo quien ve este mandamiento no tiene el Espíritu Santo es un pueblo que no tiene la gracia es un pueblo que camina totalmente en pecado no tiene ninguna asistencia divina porque hasta que Cristo nos reconcilia el mundo con el Padre el Espíritu Santo nos vuelve y los hombres y nosotros teniendo el Espíritu Santo continuamente nos equivocamos o sea esta gente tenemos que entender que es una gente extremadamente árida al no tener una espiritualidad una espiritualidad fuerte por eso todo lo de ellos casi todo lo de ellos es externo no es interno eso hablamos la semana pasada y Dios tiene que llevarlo de esta forma y hablarlo de esta forma ustedes no le hablan a un hijo que tiene 30 años igual que le hablan a ese hijo cuando tenía 5 años cuando un niño tiene 5 años se le habla de una forma y cuando tiene 30 años se le habla de otra así el Señor habla a esta gente como que como niños que no entienden que tienen que poner reglamento a nosotros ya nos habla como niños nosotros no habla como adultos nosotros tenemos la plenitud del Espíritu del Espíritu Santo por eso hay que leer la palabra de Dios dentro del contexto en que se ha leído tú no puedes leer esto con la mentalidad del siglo XXI además nosotros estamos en otra alianza esta alianza se terminó en la cruz y Jesús da una plenitud nueva a la alianza que Apocalipsis 11 y 12 está seguido uno de otro no hay separación porque se separa por un modo didáctico de poderlo leer pero sabemos que fue como los mandamientos no estaban divididos en absoluto fue San Agustín quien lo dividió en la forma práctica que lo conocemos hoy en día ¿por qué? porque no si hoy en día los 10 mandamientos mucha gente no se lo sabe es imposible que una persona tratara de memorizar el capítulo 20 completo pero eso San Agustín lo resumió primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas ahí resumió todo ¿por qué? porque el que ama a Dios sobre todas las cosas no busca a otro otro Dios el que ama a Dios sobre todas las cosas no se postra ante otro ante otro Dios y por eso después en el siglo XVIII los protestantes hicieron otra división diferente a la que hizo San Agustín en el siglo V pero estamos yendo como si no tuviéramos número y la base hablamos la semana pasada ampliamente de lo que es la adoración no tendrás otro Dios fuera de mí lo que sigue ahora de las imágenes y de postrarse se refiere a qué cosa a este versículo 3 no tendrás otro Dios fuera de mí y qué sigue diciendo no te harás escultura ni imagen ¿de quién? de ese Dios que esté arriba en los cielos en la tierra o en las aguas ¿por qué? lo explicamos la semana pasada porque los egipcios adoraban dioses de forma de animales de cocodrilos de bueyes de halcones por eso te dice no te harás ninguna figura de Dios no te harás un halcón no te harás un buitre de Dios ni de lo que camina sobre las aguas no te harás figura de hombre de Dios no te harás cocodrilo ni nada de lo que está sobre el agua por eso estos mandamientos vemos de una forma que la misma hablamos de la misma hablamos ampliamente la semana pasada de la idolatría vimos que lo que era idolatría para Israel ya para nosotros no es no es idolatría ¿cuál es el peligro de idolatría para Israel? las estatuas de Egipto para nosotros hoy en día hay que ser muy primitivos para pensar que una estatua es Dios los santeros piensan una cazuela con cosas es Dios pero eso es otro asunto pero hay que tener una mentalidad muy primitiva para pensar que esa estatua de la Virgen es la María de Nazaret que por favor eso es madera ¿no? y eso hablamos la semana pasada que para ser un ídolo tú tienes que reconocer que esa estatua no es una representación que esa estatua es Dios vivo cosa que nosotros ni loco ya ninguna persona hoy en día puede creer ni aceptar eso por eso dijimos que la idolatría hoy en día y lo dijo San Pablo tiene un caries diferente por eso hablamos ampliamente que hoy en día lo que ocupa el lugar de Dios si dicen Dios son otras cosas es el dinero el sexo el deseo de poder la droga la bebida el deseo de controlar esas cosas el trabajo el dinero el consumo esas cosas son los que desplazan a Dios del corazón del hombre y se ponen en su lugar por eso la idolatría hoy en día tiene un caries diferente al que Dios se enfrenta con la idolatría del pueblo de Israel que era una idolatría muy primitiva por eso pero como se ha hablado tanto y se habla tanto el tema de las imágenes es tan tan insistente entre los protestantes yo siempre digo que los protestantes piensan más en las imágenes que nosotros si ellos son están más obsesionados con las imágenes que los católicos yo veo una imagen así la fijen que bonita y sigo de largo pero todos ustedes que van a misa el domingo saben que una imagen el domingo no ocupa ningún lugar en la iglesia en la iglesia católica la misa del domingo solamente dirigida al Padre a través del Espíritu Santo empezamos el libro seguimos en el libro del Éxodo en Éxodo 20 seguimos estudiando estábamos en el primer mandamiento dijimos que el primer mandamiento es el mandamiento que más vamos a estudiar es en el que más nos vamos a demorar porque el primer mandamiento es la base de toda la alianza de Dios con Israel y es la base de toda nuestra alianza inclusive con Cristo y hablábamos la semana pasada de el primer mandamiento estamos en el primer mandamiento leímos el mandamiento que dice yo soy el Señor tu Dios que te he sacado del país de Egipto del lugar de la esclavitud no tendrás otro Dios fuera de mí esa es la base de toda la ley y todos los mandamientos están supeditados no tendrás otro Dios fuera de mí sigue diciendo no te las esculturas ni más en alguna de lo que hay arriba en los cielos abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra no te postrarás ante ella ni le darás culto porque yo ya ve tu Dios soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian pero tengo misericordia por mis generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos recuerden que dijimos que cuando se escribe el antiguo testamento inclusive el nuevo hasta el siglo séptimo o noveno toda la Biblia no tenía números recuerda que eso es una cuestión básica la Biblia no tenía números como hasta el siglo el siglo IX fue un monje quien lo dividió en versículos y después un cardenal lo dividió en capítulos pero hasta el siglo IX la Biblia estaba escrita toda de corrido no tenía estos numeritos que vemos aquí por eso nosotros basado en estos numeritos que se pusieron como referencia nosotros pensamos que cuando se acaba el numerito se acaba el tema y cuando se acaba el capítulo se acaba el tema y no es así se acuerdan Apocalipsis 11 en el sacrificio de Jesús los protestantes los pobres ellos piensan que nosotros nos pasamos la vida entera con un santo en un trono dándole vueltas por la iglesia con velas y flores por eso es muy triste que personas que no conocen que cosa es la iglesia hagan esos juicios tan pobres y tan ridículos de nosotros pero por eso vamos a hablar un poco el porqué de esta prohibición y vemos porqué de prohibición el porqué de las imágenes muchas iglesias protestantes niegan abiertamente todas las cosas visuales porque ellos dicen que esos son ídolos o imágenes que están prohibidas por la biblia y que no se debe o sea aquí están todo tipo de adiós cosas visuales dicen ellos que dicen que las cosas las imágenes y eso interfieren la adoración del creyente pero estaba hablando todavía con un amigo mío yo tengo muchos amigos de otras iglesias pentecostales estaba hablando con un amigo mío que toca en un ministerio pentecostal y me estaba hablando del nuevo equipo de música que compraron en la iglesia que había costado cerca de 60 mil dólares un equipo más o menos como que tenemos aquí y él decía que el sonido de las voces de los sintetizadores era tan poderoso que la música era tan grandiosa que cuando la gente oía cantar la música todos se tiraban en el piso en adoración entonces yo me estaba pensando bueno si la música es un arte como lo son las esculturas si ahora yo veo una estatua de Cristo y me tiro en el piso en adoración ¿qué me dicen ellos? es idolatría pero entonces si oyes la música y la música se hace tirar en el piso en adoración entonces también eso es idolatría porque entonces en vez de entrar por la vista la idolatría está entrando por el oído ¿ustedes entienden lo que yo les digo?